¿Qué propuestas de vivienda para lo que podría ser su candidatura? Colombia necesita tener una política nacional de vivienda que sea ejecutada a nivel territorial. Este centralismo exagerado lo que nos está garantizando es que las políticas de vivienda se instrumentalicen en función de la reelección presidencial y no en función de las necesidades reales de los colombianos. Por ello hemos planteado que la política de vivienda tiene que abarcar no solamente las grandes ciudades sino también los campos de Colombia y tiene que utilizarse con un criterio verdaderamente selectivo para garantizar la restitución de las víctimas. ¿Cuántas personas en Colombia no han perdido su vivienda y no están ni siquiera siendo consideradas por los programas oficiales del gobierno nacional? Así es que necesitamos una política nacional de vivienda que se pueda ejecutar a través de las entidades territoriales con una gran inversión del Estado colombiano pero también con una muy cercana vigilancia de todos los sectores sociales. Este tema de estar uno entregando y rifando cosas lo que está generando es una expectativa que yo he visto en todo el país todo el mundo desesperado buscando un formulario de una casa gratis y sabemos que hay más de 4 millones de colombianos que están buscando una casa gratis y máximo alcanza para 100 mil y ni siquiera sabemos cómo se están distribuyendo. ¿En cuanto a los subsidios a quienes se van a beneficiar? Bueno, el subsidio de vivienda no ha servido porque aquí el nivel de ingresos de la población es tan bajo que no pueden acceder a un crédito bancario. Entonces los subsidios se han quedado expósitos y no han generado el acceso a la vivienda de vivienda. Hoy en Colombia el 70% de la gente vive en arriendo y eso es una demostración de que las políticas de vivienda han sido totalmente insuficientes. En nuestro gobierno nosotros nos vamos a proponer generar una gran política de acceso a la vivienda tanto usada como nueva para garantizar que reduzcamos ese indicador tan alto de vivienda en arriendo. Y quiero aclarar que no es cierto que la vivienda en arriendo sea un aliciente. Aquí ante la imposibilidad de garantizar el acceso a la vivienda propia están empezando a generar políticas instrumentadas por el Banco Interamericano de Desarrollo diciendo que la solución es el arriendo. Hoy el arriendo en Bogotá está consumiendo el 50% o el 40% en un salario mínimo legal lo que está dejando a la gente sin verdadera posibilidad de tener una calidad de vida. Por eso el acceso a la vivienda es fundamental.